Entonces vamos a quitar esto con Q Vamos a listar aquí todos los archivos que tenga VS Ok, no, es a partir del home, si a partir de etc Esos archivos quedan en la raíz, como vemos en la raíz de etc no quedan dentro de un folder aquí Tenemos el vsftpd shootlist Tenemos el vsftp.conf Y tenemos los backups que venían de los Este es el vsftpd El archivo original Como se instala el programa Y aquí tenemos un Un segundo backup Este es el archivo que ya estoy utilizando Y luego tenemos otro El vsftpd.user.list Y el shootlist Recuerdo que yo los hice De cero Ok, entonces vamos a ver un poco Rápidamente nada más El vsftpd.user.list Este archivo no tiene nada Está vacío Es un archivo que tiene que quedar creado Aunque no escriba ningún usuario ahí Son usuarios de sistema Que Les estoy prohibiendo el acceso A El servicio ftp Este archivo El shoot.list Son usuarios Los únicos usuarios Que pueden usar el ftp Esto yo lo hice de acuerdo a mi configuración Es un poco más segura Y luego el archivo que quería mostrar Es el El .conf Ahí ya como ha quedado configurado Ok Entonces bajamos un poco Esta línea queda activada Voy a explicar un poco las opciones Que yo he estado utilizando Ahí en ese momento Vemos por ejemplo la primera opción Que si está escuchando Esta opción es importante Aunque no la tenemos No está escuchando En una versión IP Versión 6 Eso yo ya lo expliqué En otro de los De los updates En su debido momento Habría que revisar Que programas Aparte de este Por ejemplo yo Deshabilitaría esta línea Ok Voy a dejarla A como estaba Pero Para que pudiera Escuchar En una dirección IP Versión 6 Debería estar Habilitada Inclusive yo aquí puse Ciertas notas Como que había actualizado Esta línea Aquí quedó Anonymous Enable Yes Quedó como que no está activado Es un FTP Que no es anónimo Sino que Lo ha Configurado de tal forma Que sea De usuario Ok Acceso local Esto es para permitir Usuarios locales Para hacer login Esta Como yes Esto es para que se pueda Escribir Mediante comando CFTP En los directorios CFTP Como está hecho Para cada usuario Cada usuario Puede escribir En su Respectivo Directorio De home Como lo vemos aquí En el home En este caso Solo tengo Dos usuarios Ok Esta es la UMASC Que si está compuesto Por tres Tres casillas Podríamos llamar Tiene que estar Como 0 0 22 Dice Que la default Para users Es 0 77 Puede cambiarla A 0 22 Si es el comportamiento Para Esperado Por la mayoría De los De los De los Usarios Para un FTP Bueno Solo dejado así Que usuarios Anónimos Puedan Subir Archivos Como que si Y activado Dice Descomentar Para permitir Que usuarios Anónimos De FTP Puedan subir Archivos Solo tiene Efecto Si Hay Hay uno De estas Opciones Que son Globales Que afectan Otras opciones Dice Si la opción Global Write Enable Está Activada Quiere decir Que los Usuarios No van A escribir Si la Opción De escritura Global De todos Modos No está Activada Ok Esto también Dice Que crean Que creen Que Se permita Que los Usuarios Anónimos Puedan Escribir Directorios Y esta Opción Mensajes De Directorio Eso Lo he Desactivado Activar Login Para hacer Uploads Y Downloads O Downloads Conectar Desde el Puerto Número 20 Esto está Activado También Dice Cambiar El Owner Para los Uploads Y El Usuario Cambiar El Owner Del Usuario Eso lo he Desactivado Varias Aquí Vamos a ver Otras De las Que he Visto Un par De Minutos Más El Time Out De las Sesiones Están 600 Son Milisegundos Es Un Tipo De Time Que Utiliza El VSFTP D El Next Option Es El Time Out De Conexiones De Datas Este Idl Es Quiere Decir Que Mientras Mientras La Conexión No Este Funcionando Que Se Haya Quedado Sin Envío De Mensajes Entonces El Servidor Se Va A Desconectar Del Del Cliente De FTP Sin Decir Nadie Habría Que Reactivar Esa Conexión De La Conexión El Time Out Bueno Este Es Se Quede Ahí Como Dormida Y Este Es En Caso De Que Ya Este Sin Conexión Completamente De 300 Luego Este Que Dice Vamos a ver Dice Son Reconexiones Abort Es De Aborte Reconexiones Abortadas Se De Referir Ahora Aquí Tengo Una Página Que Les voy A Mostrar Donde Se Explican Más Opciones Dice 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 3 Dice Conexiones Dice